Con el permiso de la mesa directiva, saludo a los medios de comunicación, personas que nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales, compañeras y compañeros diputados. El turismo es una de las actividades más importantes en el mundo. Se estima que contribuye directamente con el 10% del Producto Interno Bruto Mundial y que genera uno de cada diez empleos. Nuestro país, orgullosamente, es considerado un territorio megadiverso por poseer flora y fauna que no se encuentra en otras demarcaciones territoriales. Además, concentra prácticamente todos los climas del mundo. Una inigualable diversidad cultural, una gastronomía reconocida como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y una vasta historia que se expresa en su riqueza arquitectónica, por lo que se configura como un destino sumamente atractivo para el turismo, que por supuesto es uno de los sectores preponderantes en la economía mexicana. Por ello, tanto en México como en el mundo, se ha sostenido una tendencia por facilitar todos aquellos atractivos que puedan generar interés para las y los turistas. Sin embargo, no todos estos esfuerzos son necesariamente legales. Así es como llegamos al turismo sexual, que se define como el acto de viajar donde el principal interés del turista es conseguir sexo en un entorno en el que se puede crear una identidad no propia de sí mismo, lo que facilita la comisión de prácticas que no haría si estuviera en su lugar de residencia. El turismo sexual, en su forma más atroz, utiliza a niños, niñas, adolescentes o a personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho y como puede gestarse de materia local entre regiones de un mismo país o bien de manera transnacional. Un cálculo sobre las dimensiones globales del problema efectuado por la organización El Orden Mundial indica que cada año unos 250 mil turistas van al extranjero para tener relaciones sexuales con menores, reportando el turismo sexual junto con el tráfico de personas más de 30 mil millones de dólares estadounidenses de beneficios anuales, figurando ambos en la lista de los mayores sectores económicos y legales, sólo por detrás del tráfico de drogas y el comercio de armas. Por supuesto, el turismo sexual está profundamente conectado con la desigualdad y la pobreza, la violencia de género, el tráfico y la trata de personas, entre otras. Por ello, no sorprende que la Fundación I.O. reconozca entre las causas que lo motivan la mayor tolerancia de la sociedad o al menos de las autoridades, una edad de consentimiento menor o el acceso a menores de edad, una mayor impunidad ante el delito, precios más bajos y el hecho de que el cliente encuentre a determinados grupos étnicos más atractivos o excitantes. Por esto, el turismo sexual tiene mucho mayor presencia en países de vías de desarrollo, reconociéndose al menos 32 países del globo donde es una práctica habitual y donde lamentablemente se encuentra México. En este sentido, surge la necesidad de incorporar dentro de la legislación mexicana la tipificación de diversos delitos contra el libre desarrollo de la personalidad y así perseguir y castigar a toda persona que facilite, participe o propicie la corrupción, lenocidio, trata y pornografía de menores, así como el turismo sexual, con una reforma al Código Penal Federal efectuada en el 2007 y replicada por distintos congresos locales. Con base en ello y con el compromiso de eliminar todas las prácticas que las ceren o menosprecien los derechos de las personas, especialmente las niñas, niños y mujeres, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática insiste nuevamente en la necesidad de fortalecer el Código Penal en el Estado de México con el propósito de incorporar el tipo penal del turismo sexual, considerándolo como grave para que pueda ser sancionado debidamente. Además, la presente iniciativa con proyecto de decreto también reforma la ley para prevenir, atender, combatir y erradicar la trata de personas para la protección y asistencia a las víctimas en el Estado de México, con el objetivo de ampliar las atribuciones de la Secretaría de la Secretaría de Cultura y Turismo en la materia a fin de coadyuvar a la prevención y eliminación de esta práctica nociva. Por lo antes expuesto, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática la somete a consideración de esta honorable asamblea para que de considerarla pertinente pueda ser aprobada en sus términos. Finalmente, solicito a la Presidencia que mi intervención se integre en su totalidad en la Gaceta Parlamentaria y el Diario de Debates. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto. Muchas gracias.